¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está elaborado es para que unos pocos se beneficien y por eso es que matan por estar en esos cargos y por seguir viviendo como una cúpula desprendida de la situación en que está viviendo el país. Nosotros queremos que ese dinero, ese poco de aviones que han comprado, se liciten y se dediquen a las misiones de verdad. Nosotros queremos institucionalizar las misiones. Nosotros queremos darle propiedad a los que hoy tienen apartamentos en la misión vivienda para que no sean amenazados y para que no sean coactados y para que jamás tengan que volver a ser amenazados para que voten por un partido o por otro o se pongan una camisa o tengan que expresarse de una u otra forma porque si no les quitan lo que le entregaron como préstamo. Eso no es un préstamo, eso es del Estado venezolano y si fue otorgado es de cada una de esas personas que está viviendo allá. Nosotros, yo no era diputado, pero la fracción de la Unidad Democrática fue a discutir el bono alimentario de los abuelitos. ¿Y qué pasó ese día? No hubo discusión. Prefirieron discutir sobre un voto a favor de Gaddafi. Entonces nosotros vamos a proponer el bono, nosotros vamos a buscar salario digno para la gente y aspiramos que el presidente de la República le quite ese poco de privilegio, primero empiece por él y después por los funcionarios y ese dinero lo dediquemos a la gente, a esos programas sociales, que ya no sean programas electorales, electorales, que ya no sean programas solo para ver cómo ellos se mantienen en los cargos y aparezcan simplemente cuando hay un proceso de elecciones y desaparezcan después que hay elecciones. Entonces vamos a institucionalizar eso. Esos son engaños, Vladimir, y lo vamos a demostrar a partir del 5 de enero. Javier Vázquez, bueno, que me saluda por aquí, desde Maturín, gracias Javier por tu saludo, por tu cumpleaños, bueno, gracias a todos los que nos han saludado. Pero quiero leer aquí, dice Miguel Pinero, Fui chavista, pero esta vez apoyé a la unidad por nuestra patria, pusimos la confianza en ustedes, no nos defraude, vive Venezuela. Por aquí, Adrián Gamboa, sobre el tema del desequivo, ¿qué acciones tomaría la nueva Asamblea? Ese territorio es nuestro, vamos a recuperarlo. Bueno, fíjate, yo creo que una de las cosas que nosotros pedimos es sabiduría de parte nuestra y estar a la altura del compromiso y de la confianza que nos han dado los venezolanos. Y yo te voy a decir algo desde el punto de vista del desequivo. Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que cambiar nuestro norte frente a la lucha del desequivo y esto lo hablo a título personal. Nosotros siempre pedimos el territorio, pero no pedimos a la gente de Guayana y del desequivo. Nosotros tenemos que trabajar para que esos guyaneses se sientan venezolanos. Y entonces no hablemos solo del territorio, sino hablemos de una parte del pueblo venezolano que está desprendida y que no se ha podido unir a nosotros. Y bueno, ese es un debate que hay que dar y para nosotros el desequivo es nuestro, pero ese desequivo no lo podemos ver como una lucha territorial nada más. Bueno, queremos el territorio. No, no, no. Ese es un territorio que tiene ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que ir a la conquista de esos ciudadanos y que ellos se sientan venezolanos y sean los primeros que reclamen ser venezolanos. José Brito te dice, pregúntale al invitado si va o no va la reforma de la ley organica del trabajo y él como diputado, ¿qué reformaría de la ley? Bueno, nosotros hemos insistido que el principal problema que tiene Venezuela hoy es el tema de los salarios. Son salarios indignos. Son salarios que no permiten que la persona se emancipe. Y yo te digo algo, Laimir y a José Brito. Mira, uno de los puntos que debería ser punto de encuentro fundamental de los empresarios y del pueblo es el salario digno. Porque si nosotros promovemos leyes para que haya producción nacional, ¿quién te va a comprar esos productos si tú tienes a un pueblo que no tiene capacidad adquisitiva hoy en día? Entonces nosotros, no porque los hagamos para que la gente le compre a los empresarios, lo hacemos porque al final ese es el mecanismo de que la gente tenga una vida digna. Y el que no tenga un salario digno porque está desempleado, etc., está el Estado para poder contribuir y ayudarlo para que tenga una vida digna. O si es un sector vulnerable como las personas de la tercera edad o los niños en algún momento determinado, o los sectores que no accedan a empleo y estén en situación de pobreza. Pero nosotros tenemos que buscar esos mecanismos. Y si tú logras un salario digno y abres las posibilidades de que el talento venezolano se potencie y se convierta en generación de riqueza en nuestro país, entonces nosotros vamos a poder generar un círculo virtuoso económico que no es lo que hay hoy. Nancy dice por aquí que su hija también está de cumpleaños. La felicitamos a ella. No sé cómo se llama la chica, pero a la hija de Nancy. Felicitaciones. Bueno, así es. Queremos auditoría a la gobernadora de Falcón y la alcaldesa de Abajuro. Por tantos recursos que no se han ejecutado, dice Dan Camargo. Se refiere al hospital. La nueva asamblea debe reformar y crear leyes para todos los venezolanos. Por igual, basta de sectarismo. Genaro de Jesús. Otro por aquí. José Luis, te pregunto al invitado. Ya te lo leímos. La propuesta de la ley del seguro social se paga para todos el que cumple edad y sea financiado con impuesto a la gasolina, dice Luis. Otro planteamiento por aquí. Por las declaraciones que ahorramos a LUP y otros diputados, no es más fácil que lean el decreto de Carmona y listo. Dice Fausto B. Bueno, yo creo que ahí también se ha maximizado producto de esta campaña que hay algunas declaraciones, pero nosotros le decimos a todo el pueblo de Venezuela que nosotros llegamos a unir al país. Nosotros no venimos con retaliaciones. Y bueno, algunas declaraciones que han sido tergiversadas, vamos a demostrar a partir del 5 de enero que son no más que parte de una campaña que se inició antes del proceso electoral, que no tuvo resultado alguno como lo vimos, porque el venezolano que quiere cambio, que es una grandísima mayoría, votó por el cambio y que siguen tratando de engañar al pueblo venezolano. No caigan en esos engaños. Nosotros venimos a trabajar para el pueblo venezolano y no solo para los que nos eligieron. Nosotros somos diferentes, vamos a trabajar para todos los venezolanos. Néstor Rivas, buenas tardes. En relación a la ley de amnistía, ¿están dispuestos a recibir al Comité de Víctimas de la Guarimba? Nosotros estamos dispuestos a recibir a todo venezolano que quiera expresarse. Como lo digo, somos representación de todo el pueblo venezolano. Una vez electos, nosotros nos constituimos ya como representantes de cada uno de los territorios en los cuales fuimos elegidos. Antonio Pinto, pregúntale al entrevistado cuál será el presidente o quién será el presidente de la Asamblea Nacional, Antonio. Bueno, eso es muy pertinente. Nosotros estamos hoy trabajando y nosotros lo que creemos es que debe haber un método, un método de gobernabilidad que garantice que el país y la unidad democrática sigan unidos y que eso dé, por supuesto, quién va a ser el presidente y no sólo el presidente, sino quién va a ser los vicepresidentes, quiénes estarán en comisiones, quiénes estarán en las distintas áreas de trabajo de la Asamblea Nacional. Y bueno, yo creo que prontamente, en horas, en días, vamos a tener ese método que nos indicará cómo de una u otra forma vamos a escoger eso. La mesa de la unidad democrática la conforman partidos políticos. Esos partidos políticos están trabajando intensamente en tener un mecanismo de gobernabilidad interna y, por supuesto, también mecanismos para poder ejercer la mayoría que nos ha dado el pueblo venezolano. Aquí dice Noris Bello. Felicitaciones, Vladi. ¿Qué van a hacer con las metidas de pata de Ramos Alú? Por aquí Jesús Arriti Muño. Con tu programa, ¿logras abrir una ventana en la polarización del país? Apoya la verdad sin miedo, por favor. Por favor, dice Néstor Alfonso, aquí plenitaciones, le doy bien por tu cumpleaños y por la nobleza que implica invitar a quien derrotó a tu hermano. No, él no derrotó a mi hermano. La joven que derrotó a mi hermano viene la semana que viene. María Álvaro, que se llama ella. María Álvaro, el barrio y Jesús Abreu en el circuito. A nosotros nos tocó el circuito 2, que es 23 de enero. Sí, señor. Rinaldo Testa nos manda saludos también, periodista de gran altura. Gracias. Le propongo al diputado de PJ que haga una página web en donde los ciudadanos podamos hacer propuestas a la nueva Asamblea. Dice, en Pemar, bien interesante eso. Bueno, nosotros tenemos la propia, que es jorgemillan.com.be. Creo que la mayoría de los diputados lo tenemos, pero acogemos esa proposición y la vamos a llevar para que, obviamente, haya una comunicación permanente entre nosotros y los que nos dieron la confianza de representarlo. Aquí dice, Carlos Espinoza, el Senado debería defender a la nueva Asamblea en cualquier situación el 5 de enero. Felicidades por su programa. Gracias. Dubrasca Vargas, la señora Merlin Garayboa, quien según defiende a los trabajadores de la NTV los estuvo corriendo y amenazando, dice. Tony Muesati, si aparecen los alimentos dice que la tenía acaparada y si no aparece dice que todavía no se ha acabado la cola. Otro por aquí. Ahora con la nueva Asamblea, ¿permitirá entrar poco de gente a gritar e insultar? No, nosotros vamos a abrir las puertas de la Asamblea para el pueblo venezolano, para los medios de comunicación y es muy importante esa pregunta sobre el tema de las persecuciones. Si alguien está persiguiendo hoy, está tratando de desatar una cacería de brujos, es algunos miembros del gobierno que están persiguiendo a los trabajadores y nosotros le decimos que cesen de esa persecución. La gente votó, es un derecho ese voto y ellos deben respetar a los trabajadores y nosotros vamos a estar al lado de los trabajadores para defenderlos frente a ese proceso de venganza y retaliación que han desatado algunos ministros y funcionarios del alto gobierno. ¿Qué hará la nueva Asamblea respecto al proyecto de Canaima, PC y Tablets? Bueno, nosotros insistimos en que los programas sociales deben mantenerse y deben mejorarse y deben institucionalizarse. Ya revisaremos los programas y buscaremos mecanismos para que las asignaciones no sean producto del color político, sino sean producto de las necesidades. Bueno, el buen humor no está de más aquí. Ambiorix dice, feliz cumpleaños. Si alguien te dice viejo, tira tu plancha y pégale con tu bastón. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nos quedó lo de los colectivos. Ah, bueno, es verdad, es cierto. ¿Los colectivos te apoyaron? No, mira, yo no he tenido... Algunos, no los colectivos, dicen que algunos colectivos que te apoyaron. Yo no he tenido conversación con los colectivos. Nosotros abrimos un espacio y aprovecho este programa para decírselo, para que conversemos. Yo entiendo que hay muchos que hacen labor social y yo creo que esos son puntos que podemos tener de encuentro y que nos podrían dar la posibilidad a ambos de que podamos construir algo en beneficio de las comunidades que representamos. Pero, sin embargo, yo sí debo decirte que de muchos recorridos que hicimos, la gente nos expresaba el malestar que tiene porque al final son también hombres y mujeres que quieren cambio. Muchas gracias, Jorge, por haber venido y, bueno, que salgas muy bien en tu nueva responsabilidad. Jorge Millán, diputado de Primera Justicia. Nosotros vamos a la pausa y venimos con Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista y diputado reelecto a la Asamblea Nacional. Ya venimos.